El primer fichaje de calidad mundial en el fútbol mexicano. Un story time para recordar la temporada 1975-76, cuando Eusebio llegó al Monterrey. Durante esa campaña, la Pantera Negra llegó al fútbol mexicano, después de haber pasado por el Masequén de su natal Mozambique y tras 15 años en el Benfica, en donde ganó absolutamente todo. Para mala suerte de los rayados, la leyenda del fútbol portugués solamente jugó 10 partidos en nuestro país, anotando únicamente un gol el 20 de diciembre de 1975 en un partido contra el Jalisco. Desafortunadamente, las lesiones fueron el principal factor de su poca participación en nuestro fútbol y a la siguiente temporada, abandonó a la pandilla. Este 25 de enero, una de las máximas figuras a nivel mundial, hubiera cumplido 81 años y recordamos su paso en el fútbol mexicano.